que sí estoy con Jorge Medina y él viene del Ministerio Punto Joven y él está aquí porque vienen a anunciar una actividad que van a realizar en San Pedro Sula Coménteme Jorge Medina acerca de esta actividad que ustedes van a realizar como Ministerio Muchas gracias joven, te agradezco mucho, gracias por tu ayuda Bueno, agradecemos públicamente a don Eduardo Maldonado, todo su equipo que nos ha ayudado en los últimos días con uno de nuestros sketchs, hice cuenta con mis padres, un sketch que es muy viral que ha impactado mucho en este país y habla mucho de reflexión Somos Punto Joven en un ministerio cristiano, en Facebook somos casi 2 millones de seguidores y en Youtube somos 300 mil seguidores Actualmente vamos a hacer una jornada evangelística este próximo 15 de febrero en San Pedro Sula Entonces queremos invitar a la gente que nos acompañe ¿Con qué fin están haciendo este evento? El evento es con el fin de llevar la verdad de Cristo bajo el lema Y la verdad os hará libre El evento es que la gente pueda llegar, recibir un mensaje, una administración, una alabanza, una adoración poder exaltar el nombre de Jesús que la gente pueda recibir un mensaje que impacte su vida llevar libertad en medio de un país que está sumergido en la cautividad Jorge Medina, ¿dónde exactamente va a ser este evento? ¿En qué parte de San Pedro Sula? Lo haremos en la cancha Majoncho Sosa ubicada en la colonia San José 5 a partir de las 4 en punto de la tarde este 15 de febrero El día sábado El día sábado, así que invitamos a todos a San Pedro Sula que nos acompañe El equipo de Punto Joven estará ahí Vamos a arrancar primeramente con alabanza, mucha adoración Luego un mensaje de parte de Jesús Habrán también actuaciones completamente en vivo Habrán sketch completamente en vivo para que la gente pueda ver a todos los chicos de Punto Joven que somos muchos Somos 18 el elenco Somos Jóvenes activos Activos Somos los youtubers más vistos en el país con mensajes de este tipo reflexivos cristianos El único objetivo es impactar en el corazón de la gente Bueno Jorge, entonces háganle una invitación Jorge, antes de continuar Susan Porque yo soy parte de todo ese público que le sigue a ustedes Muchas gracias Con cada uno de sus videos El que llegaron al cargo Así Demostraron la honestidad de una persona El mensaje de los padres E incluso la semana anterior El licenciado Eduardo Maldonado Insertaba este video que estamos mostrando El amor que debe de tener un hijo hacia sus padres Que no lo debe de abandonar en ningún momento ¿Cómo surge este video que ha sido en las últimas semanas El video que más ha tocado a los hondureños Y ha sido tendencia mundial? Alex, pues el video surge Porque fíjate que mi madre Llegaba mucho a mi casa A traer pensiones Porque mi madre vive con nosotros Entonces ella me pide mucha ayuda Entonces una vez Me puse a pensar yo En todas las ayudas que hago mi mamá Y me puse a pensar que Jamás podré pagarle Todo lo que le debo Dije yo Mi madre pide muchos recursos Con mucha ayuda económica Y yo nunca voy a poder pagar Todo lo que mi madre hizo por mí Entonces cada vez que mi madre llegaba Y sigue llegando a mi casa Porque ahora estoy casado Vivo en casa aparte Es el diseño de Dios Entonces mi madre llega y me dice Jorge, hace poco quiero construir unos baños Entonces yo recuerdo que construí unos baños Terminamos la semana pasada Y gastamos alrededor de 40 mil lempiras Luego ya llegó Ahora quiero reparar el techo de mi casa Quiero construir un techo acá Está bien mamá, vamos a ayudarte Entonces ahí comencé yo a decir Haga lo que haga Ayude como ayude Mi madre jamás podré pagar Todo lo que ella hizo por mí Estoy endeudado Y recuerdo que después de sacar cuentas Así en mis locuras Si mi madre Hubiese gastado 25 lempiras Por plato de comida Desde que era un niño Yo le debería un millón de lempiras Dije yo solo en comida Más los gastos en En kinder, en escuela En colegio, en universidad Los gastos médicos cuando estaba enfermo Todo dije yo jamás podré pagar a mi madre Tengo una deuda enorme con ella Entonces reuní al staff De Punto Joven Y le digo Quiero que hagamos un video así Para enviar un mensaje A todo joven A todo hijo Que entienda Que haga lo que haga Por su madre jamás podrá pagarle Y estará endeudado Y es un video Que ha impactado muchísimo Sí, gracias a Jesús Suscripciones Y estaba viendo también Estaba observando una predica en Puerto Rico Que también inserta en Puerto Rico Que también insertan sus videos A nivel departamental Youtubers a nivel mundial Y bloggers también En Facebook Nuestro más fuerte es Facebook Realmente En Facebook somos casi 2 millones de seguidores Nuestro video más visto va de 35 millones Bueno Jorge, le agradezco Y sigue adelante Y gracias por esos mensajes Que edifican realmente nuestra vida Pero vamos a continuar con más visitas Susan Claro que sí